¿Por qué? Oh, porque ella está muerta. Se resbaló en el baño, no sé, pero pues bueno, aquí estoy para cubrir este precioso evento, esta fiesta, donde me dijeron que yo iba a ser la celebridad más importante. Y pues vamos a ver, acompáñenme. A ver, a ver, quiero hacer uno de esos boomerangs que hace la gente influyente. Tómame aquí así. Sí, qué bárbaros, y aquí está todo. Salvatole, Fenamano, Burberry, Fendi, pero no veo línea. ¿Dónde están esos vestidos linea? Ay, no, qué bárbara, mi amiga La Vogue se lució con este. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, Pedro, ¿cómo estás? Oye, tráeme una agüita, por favor, ¿sí? Me llamo Quique, mija, y trabajamos juntos. Este, la verdad es que no me acuerdo, pero muchas gracias, ahorita nos tomamos la foto, ¿sí? Es que estoy trabajando, seguro. ¿Qué onda, comadres? ¿Cómo están, baby? Muy bien, muy bien, ¿y tú, Aurora Wonders? Aquí en mi fiesta, esta es mi casa. Trae impuesto esto. Yo traigo, la verdad, una Tsukayan que creo que ya me habían visto, pero es japonesa original. Triste que Luis ya se fue, porque veníamos en Medio Oriente y teníamos un chiste. El look de hoy está inspirado en Asia. Sí, un poco Japón, pero Luis traía militar y todo. Sé que tú no vienes de ningún país de Asia y yo, claro que sí, viene de Corea del Norte. ¿Cómo de que no? Estaba más risa cuando estaba Luis aquí. Hacerte una foto. Con la magia del video, ahí va a aparecer. Estoy aquí con dos preciosos ejemplares masculinos que me encontré por aquí. Omar. Y yo soy Javi con X. Ok, Javi con X. Yo traigo un poncho de Romel Julián, el señor mexicano. ¿Qué andan tus lentes? Ay, gracias, los lentes son de Aldo. Yo a una jacket bomber de Lacoste, un básico abajo, tenis, porque está muy cansado esto y ya. Como ya saben aquí en Escándal hacemos el conteo de las inventadas. ¿Han visto alguna inventada por aquí? Hemos visto como a dos que sí están así súper out, que sí es demasiado inventado. Sí, sin duda. Inclusive a mí ya me propusieron que soy la inventada número uno en Instagram. Tengo un amiguísimo que ya es el que súper hate, me está echando de los lentes, pero... Ándale un saludo desde acá. Hola Alfonso, mira la inventada. Gracias querido, nos vemos en la casa de derechito a la casa. Preséntense porque la gente luego ni sabe quién está detrás de todo lo que está pasando. Yo soy Carla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue, México y Latinoamérica. Yo soy Joaquín Colino, soy el director general de Condenas, México y Latinoamérica. Fashion Night Out es un evento súper importante para la industria de la moda aquí en México. Es un día súper divertido para impulsar ventas. Es un evento súper inclusivo para familias, hijos, algunos perros que me encontré por ahí. Dragas también. Yo quise ser como señora de Polanco. Me hice pechongo discreto y me vine para acá. ¿Para cuándo mi portada, eh? Díganme la verdad. Ahí está una portada. Ahí te puedes tener tu portada. Les estoy presentando aquí a Robotina de Vogue. Nos están viendo en vivo, en vivo y en directo en este momento por el Twitter de Vogue. Estas cosas son del diablo. Dios creo a Dan y Eva, no a Dan y Wallis. Aquí está Pepe, me parece que se llama. Ok, el caso es que vamos a hacer en este momento Vogue Challenge. A ver quién posa mejor en la portada de una revista. Obviamente yo voy a ganar porque yo soy modelo desde chiquita. Caballona. ¿Quién crees que lo hizo mejor? La verdad yo creo que tú lo hiciste mejor. Gracias. ¿Quién crees que lo hizo mejor? Tú. Tú y quién lo hizo mejor. Tú. Se esforzaron los dos. Me lo perdí, no vi. ¿Quién lo hizo mejor? Este, él. Oye bebé, ¿cuántas inventadas has visto el día de hoy? Mira, la verdad es que ya me saturé de inventadas. Creo que me voy a ir a dormir un rato al departamento de colchones. Es un poco de todo, ¿no? Desde la inventada básica hasta la inventada canapera. La inventada básica nada más es la que viene así como de Mirona. Que me vean que ando aquí y así. La canapera es la que ve donde pica y ve bocadillo y corre al bocadillo. Sí, hay bastantes. ¿Qué traes puesto? Dinos, cuéntanos. Pues traigo algo. Algo de quarry. Estos que me los mandaron de Paruno. Gracias Paruno. Y bebé, ¿cuántas inventadas has visto el día de hoy? Pues, estamos muchas inventadas. ¡De a madre, cabrón! Mi bebé, Joni, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pues traigo un abrigo de piñada cobalín. La verdad que está súper, súper increíble. A mí me encanta. ¿Cuántas inventadas has visto esta vez? No, bueno. Empezando por mí, a... Empezando por mí, muchas. Estoy nada menos y nada más que con Mancandy y con Tessa. Ay, no, qué bárbaro. Sabía que tenías tu música y todo, pero yo no sabía que cantabas, ¿sabes? O sea, que... Me encanta precisamente cantar en este tipo de eventos acústicos. Y de la mano de Tessa guía, que de verdad admiro y quiero mucho, pues... ¿Qué traen puesto? Díganme. Obviamente es Mancandy. Obviamente es Mancandy. Es Mancandy, ¿pa? ¿Cuántas inventadas has visto? ¿A cuántas qué? Mucho inventado. Tanto inventado. Tanto inventado. ¿Cómo estás, bebé? Muy bien, ¿y tú? ¿Ya compraste, espero? Ah, sí, claro. ¿Cuántas... ¡Abi***** es homosexual! Lo has visto el día de hoy, dime la verdad. Pues, ¿qué crees? Que no me puse lentes porque justo no quería encontrarme al señor Galdeano. Entonces, no veo nada. Todo tiene como Photoshop, todo está Blurreado. ¿Tú ya compraste, eh? Yo... Mi amor, ¿tú crees que yo compro? Todo me lo regalan. ¿Sí sabían, no? Pero, por favor, joven. No, pásele, joven. Pásele, pásele, pásele. Mándale un saludo a las señoras... Bueno, amigos, es que yo ya me tengo que ir, pero nos la pasamos padrísimo aquí en el Vogue Night, Fashion, lo que sea. Y la verdad es que, pues, mira, me están esperando, pero... ¡No tienes pruebas de nuevo!